hola chicos hoy estamos en un nuevo video y pues más o menos lo que vamos a hacer hoy es hablar de todo bueno pues lo primero que les quería decir es mis uñas, mis uñas se hicieron hoy, ayer perdón están super lindas, me encantan me encantan esa era la primera cosa que les quería decir y pues otra cosa es que van a ser como tres cosas, una cosa de las uñas me las hicieron como ayer y pues gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado gracias a ustedes yo tengo 210 escritores o no sé si baje o suba porque siempre baja por los hits que yo tengo esa era la segunda cosa lo de los más o menos lo de los eh gracias antes primero tuvimos como los 100 primero tuvimos los 100 y después llegué a los 115 cuando me di cuenta 101 sí 101 cuando me di cuenta después se bajó 1 y pues seguí subiendo y cuando me di cuenta ya estaba en 222 y gracias por los 100 suscriptores y por los 200 o sea la única cosa que yo quiero es que me den mi placa de los 1000 suscriptores pero pues quien sabe que eso vaya a pasar si siguen subiendo o bajando pero pues vamos a ver y que pues pasa, 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 pasa también o sea les quería hablar que si se pueden todos suscribir porque este yo de verdad quiero llegar a los 1000 suscriptores para tener mi placa por favor ya me muestra que estoy haciendo tareas acá afuera en el viento que hace uy no y otra cosa que les decía decir a los haters eh a mi no me importa que me hagan hate síganme haciéndolo pero a mi no me importa a mi no me importa que me hagan hate porque es que justo en el cumpleaños de mi hermano que se lo estábamos celebrando ehm hice un video que era de como se dice juguete en inglés Toy y después di una frase en ella estoy bien guapa entonces eso era pues solo es un short ok para los haters y otra cosa para los haters es que pues ellos en los comentarios cuando vi el video llevaba más como 13k de vistas y me metí a los comentarios o sea porque había comentarios y este decían que 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 cringe que no sé que x decía como eh alguno me defendían o sea que no no digan que están feas porque los feos son ustedes y ella sí es bonita y algunos decían estén como si tú eres linda y si sigues así pues vas a ser famosa como alison mía y pues yo conozco alison mía este no conozco la vida real si no la conozco pues en youtube y todo eso eh y también pues gracias a los que me apoyan y no y me han defendido de los haters los amos mucho y por favor suscríbanse para llegar a los acá a los mil suscriptores eh yo creo que no vamos nunca llegaron mil pero pues eso es bueno vamos a ver como le decimos bueno pues bye no o sea ahorita voy a subir otro video es como mostrándole no como era no no se que videos voy a hacer estoy planeándolo acá pero pues bye las amo mucho que les vaya muy bien